Bienvenidos a su canal Sangre y Agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle unción del Espíritu Santo para que nos enseñe de esa palabra que el Señor nos tiene preparado en este día. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu infinito amor y enséñanos esa palabra viva para comprenderla, entenderla, llevarla en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Miren, hermanos, nos vamos a ir a Isaías 28, 16 y dice así. En vista de todo esto, el Señor Yahvé les dice. Yo mismo voy a colocar una piedra en Sion, una piedra escogida, una piedra angular, de gran valor y firme. El que se apoya en ella no se moverá. Palabra de Dios. El Señor nos está diciendo que va a colocar esa piedra, una piedra de gran valor, que no se va a mover. ¿Quién es esa piedra, hermano? Cristo es la piedra angular. Cristo es esa piedra viva. El Señor la está colocando para que a todo aquel que se apoye no se mueva. ¿Verdaderamente, hermanos, estamos apoyados en esa piedra? ¿Verdaderamente estoy apoyado en esa piedra viva? ¡Qué hermosa palabra que hoy nos tiene el Señor vivo! Nos está diciendo que todo aquel que se apoye en esta piedra estará firme, estará en un lugar firme. No se va a mover, hermano. ¡Qué maravillosa palabra! A mí me da alegría escuchar esta voz del Señor, de lo que te dice, de lo que me dice a mí también, verdaderamente, que debemos de tener ese apoyo. Pero tener ese apoyo que sea ya en nuestra vida, vivirlo, permitirle a Dios que reine ya en nuestra vida y permitirle a Cristo que sea Él, el verdadero Dios, el verdadero Señor que nos guíe hacia el lugar que Él quiere. Pero ¿qué tienes que hacer tú, hermano? Tú te tienes que apoyar en esa piedra. Tú tienes que creerle al Señor. Tú tienes que vivir su palabra. Tú tienes que cubijarte de ese amor bendito, de ese amor divino. Sabes que el Señor dio todo por nosotros. Él hizo todo para salvarnos. Y aquí está una vez más, dándonos su testimonio vivo, que todo aquel que se coloque en esa piedra, no se va a mover, por tanto problema que tú tengas, hermano, si tú te apoyas en Cristo, el problema no va a ser más grande. No te hará, no te hará, no te hará sucumbir. Por tanto que tú estés pasando, si tú te apoyas en esa piedra viva, nada, nada, absolutamente nada te puede tumbar. ¿Por qué? Porque tú estás agarrado de la piedra de Cristo. Tú tienes el apoyo de esa piedra angular. Tú has confiado en Él. Y verdaderamente eso es lo que nos hace falta. Confiar más en el Señor. Y no solamente eso, sino creerle al Señor vivo. Creer en su palabra. Creer que lo que Él nos está diciendo, eso es verdad. Eso va a ser un cambio para tu vida. Eso te va a formar tu vida. Te va a dar ese amor. Te va a dar esa belleza. Te va a dar esa plenitud que tú estás esperando. Y creerle al Señor que lo que dice en su palabra va a ser un cambio para ti. Yo puedo confiarle al Señor, pero ¿le creo? ¿Le creo verdaderamente a Él? Mira hermano, qué hermosa palabra nos está dando. Hay que apoyarnos en esa piedra firme. Para que tú no te muevas. Para que tú sigas firme. No hay nada que te hará caer si tú te apoyas en esa piedra. Nada hermano. Créemelo. Porque tú te cubijaste bajo la sombra del Altísimo. Tú le has permitido que Dios reine en tu vida. Y qué hermosa palabra que nosotros verdaderamente nos apoyemos de la piedra en Cristo. Él nos viene a enseñar el camino de la salvación. Él nos viene a enseñar la vida. Él nos viene a enseñar el valor. El valor de la misma vida. Él te viene a enseñar la esperanza que tú has perdido. Él te viene a enseñar lo maravilloso que es la vida. Todo eso el Señor te lo viene a enseñar. Te viene a dar un cambio de vida. Y me viene a dar un cambio de vida a mí también. A apoyarme en esa piedra firme. Realmente creerle y decirle, sí Señor, sí sigo tu camino. Sí sigo tu voz. Es bonito escuchar la voz y seguirle, y seguir la voz de ese Cristo vivo. Hay muchos problemas en la vida. Tal vez sí, sí los hay. Pero si tú te apoyas en esta piedra viva, créeme que no hay problema que te tumbe en la vida. Nada te puede tumbar. Porque tú te has agarrado de Cristo, de la piedra viva. Y te has firmado en Él. Ahora, dice el Señor una vez más, apóyate en mí. Lo está diciendo en su palabra. Que nos apoyemos y que le creamos lo que nos está diciendo. Esto es lo maravilloso, la verdad. Esto sí es una gran noticia para todos. Que nos tiene el Señor. Esa piedra que es Cristo. Y que nos está esperando con los brazos abiertos. Para apoyarnos en Él. Para que mi vida tenga sentido. Para que yo sea otro. Para que yo vea la vida de otra manera. Necesito el apoyo de Cristo. Necesito el apoyo de Él. La vida sin Dios, hermano, imagínate. No es vida. La vida con Dios es vida. Y la vida con Cristo es el amor vivo que Él te enseña. Para que tú lo sostengas. Y te alimentes de ese amor. De esa corriente viva que es Él. Que Él es. A mí me espera Cristo todos los días. Yo le fallo. Pero Él está con sus brazos abiertos y diciéndome. Apóyate en mí. Ten esa firmeza en mí. Ten esa firmeza en que yo lo puedo todo. Cristo está aquí. Para darnos esa vida. Para creerle. Y para ser la nueva persona. Hermano. Reflexiona este versículo de hoy. Dice ahí. Aías 28.16. Aliméntatelo en el corazón. Llévatelo. Ábrele esa puerta. Y llénate esa palabra. Que hoy el Señor te dice en su palabra. Él ha colocado una piedra. De gran valor. Para que a todo aquel que se apoye. No se mueva. Sé tu hermano. Que te cobijes de esa piedra. Sé tu hermano. Que verdaderamente. Te llenes de ese amor vivo. La vida. Tiene otro sentido. Con el amor de Dios. Con el amor de Cristo. Hay que formar parte. Ya. De ese amor. De esa piedra. Y la palabra también es para mí. También la siento mía. ¿Por qué? Porque es lo que me está diciendo el Señor. Que nos apoyemos. Más en Él. Para estar firmes. Y sólidos. En Él. Y no movernos. Sino mantenernos en su palabra. En la belleza del amor divino. Hoy. Te está llamando el Señor. Y te espera. Gracias hermano. Por seguir mirando. Estas reflexiones. Estos versículos. Del día. Que alimentan el alma. Reflexiónalos. Medítalos. Y date cuenta. Que el amor de todo. No hay como seguir a Cristo hermano. Y Él te sigue esperando. Dios te siga bendiciendo. A ti y a toda tu familia. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.